Que no está escrita la historia, la van a escribir ustedes, en cada lugar, en cada momento, en la forma en que ustedes se dediquen, en la convicción que tengan, en la fuerza interior que tengan. El desafío que tenemos nosotros como gobierno es estar cerca, es estar trabajando para que el Estado esté presente, porque si Leo hubiese tenido una casa del futuro como esta, seguramente hubiese logrado lo mismo, con menos esfuerzo, que es lo importante. Estamos presentando la primer casa del futuro y soñamos con que haya una casa del futuro en cada provincia lo antes posible. Ahora no más, comenzamos una en La Rioja, comenzamos otra en Tucumán, en Amaicha, donde yo estuve en la campaña con Vivi y con Flor, ahora te cuento lo que hablé con ellas, pero también hay una en Córdoba, una en Jujuy, una en Tierra del Fuego, y esperamos en el año que viene poder seguir avanzando en todo el país.